Tengo hambre Qué sorpresa No, pero que tengo hambre de verdad Es hora de comer Tú siempre tienes hambre de verdad Y ya sé que es la hora de comer A eso hemos salido, a comer ¿Hamburguesas? Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Dale, pesao, hamburguesa Pero la llevamos a casa, que tengo que trabajar Buenas Hola, un momento, por favor Buenas Sí, sí, buenas, buenas tardes Un momento, que estamos mirando el menú Buenas ¿Qué hace el favor de esperar un momento? Yo quiero esa La que lleva doble hamburguesa Doble queso Doble bacon Doble lechuga Que sí, que sí Que quiere la doble Sí, toda doble Dobles no nos quedan ¿Eh? A mí esa voz me suena de algo Ambrocio Buenas Ay, Dios Ambrocio, ¿trabajas aquí? Sí, llevo dos días Estoy aprendiendo Sí, seguro que sí Ayer solo dos vi diecisiete platos ¿Cómo que solo diecisiete? ¿Y antes de ayer? Cincuenta y cuatro Pero hoy ninguno Eso es que vas aprendiendo No, es que ya no quedan platos Los he dotado todos Sí, bueno, pues yo quiero un Big Mac, por favor No nos queda ¿Eh? ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Y el cuarto de libra con queso? No nos queda ¿Mabliblu Deluxe? No nos queda Pero bueno, no tenéis de nada ¿Qué se puede comer aquí? Hamburguesas ¿Qué? Vamos dentro del restaurante Ambrocio Que tengo hambre ¡Trolli! Tranquilo, Trolli Ya verás cómo lo solucionamos Buenas No, nada de buenas Queremos comer Vale Tenemos hamburguesas No tenéis nada Quiero un Big Mac Y Mike quiere... ¿Qué era lo que querías tú? Otro Big Mac Otro Big Mac ¡Queremos dos Big Macs! ¡Ah! Big Mac Marchando ¿Qué? Pero si habías dicho que no había Big Mac Big Mac Big Mac Yo no he dicho nada ¡Por el altavoz! ¡Me lo has dicho por el altavoz cuando estaba en el coche! ¡Ah, no! Ese era otro camadedo Es muy torpe Adoto todos los platos Claro, claro ¿Podemos sentarnos? Por supuesto Yo os llevo las hamburguesas ¿Dónde os vais a sentar? No sé ¿En qué mesa podemos sentarnos? En la que queráis Vale, pues En esta misma En esta no ¿Eh? ¿Por qué no? Esta ocupada En esta sí Venga, vale Esta no gusta ¿Verdad, Mike? Así que Nos quedamos aquí esperando a la ¿La comida? ¿Cómo ha llegado tan rápido? No lo sé Un momento ¿Dónde están las bebidas? ¿Ambrosio? Buenas ¿Me llamabas? Oye, ¿puedes dejar de darnos esos sustos, Ambrosio? Y no hay bebidas ¿Qué quieres? Que me pongas agua ¿Pero qué haces? Ponete agua ¡Me refería en un vaso! No hay vasos Los he dudo todos Pedito bueno Esta hamburguesa está súper sosa ¿Podrías habernos puesto sal al menos? Navidad, navidad, dulce navidad ¿Así? ¿No tienes un poco de ketchup? ¿Así? Sí Así está ya muy bien Solo nos faltan las patatas ¡Patatas! ¡Patatas fritas, Ambrosio! ¡Fritaz! ¿Fritaz? ¡Fritaz! No quiero matarle, Mike Yo sí Vámonos a casa Por favor Ambrosio ¿Nos pones toda la comida para llevar? Mejor no la llevamos en el coche ¿Toda la comida? ¿Claro? ¡Viva nuestro conductor! ¡Conducto! ¡Conducto! ¡Viva nuestro conductor! ¡No! ¡Conducto! Mi coche Mi coche Toda la comida A casa Sí ¡Ah! ¡Me dices todo de nuevo! ¡Te ganases un ascenso, Ambrosio! ¡Le acquisition! ¡Por favor! ¡Conducto! ¡Ma не outsetуйте! ¡Me dices todo de nuevo! ¡Hi!